Esta segunda mesa lleva por título, porque primero es una mesa sanitaria, es una mesa donde las personas que están conmigo son profesionales de la salud en activo y bueno, hemos querido nos van a contar y hemos querido poner de título, y yo con mis pacientes, indiferencia, desgaste o encuentro. ¿Qué elijo de estas tres? Cuento en primer lugar y por orden de mi intervención a mi derecha con Mercedes Franco, que probablemente muchos la conoceréis. Mercedes Franco es profesora de fisioterapia, del grado de fisioterapia. No me la sé de memoria, Merche, porque da muchísimas asignaturas, pero bueno, sí que es verdad que aparte de profesora es fisioterapeuta de profesión en activo y además también coordinadora de extensión universitaria del grado en fisioterapia. A continuación, tengo a mi derecha más próxima a María Salas. María es enfermera del Centro de Cuidados Paliativos La Laguna, en Madrid, y bueno, es máster también en Cuidados Paliativos por la Universidad de Navarra y bueno, nos va a contar cuál es su día a día y cómo es su día a día con los pacientes a los que cuida y de los que se ocupa. Y finalmente, para cerrar la mesa y poner también el broche final, os contamos con la presencia de Ana Azcariz. A Raiza, Ana es la directora del grado en Psicología en esta casa, en la Universidad Francisco de Vitoria, pero además es psicóloga clínica y nos va a contar, nos van a regalar los tres, porque es un regalo, pues el testimonio de cómo integran su profesión en su vida y cómo se enfrentan al sufrimiento con el que muchas veces les toca trabajar. Bueno, espero que y esperamos que esta segunda mesa también sea de vuestro agrado, de vuestro interés, ya que os vais a dedicar a cuidar de una determinada manera, los psicólogos de una forma, los fisios de otra, los enfermeros de otra, pero en realidad al cuidado y bueno, pues que podéis sacar todo el jugo a esta mesa. Bueno, os dejo con Mercedes, muchas gracias, cuando quieras. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, yo he titulado yo fisioterapeuta de qué manera me afecta el sufrimiento en mi vida. Pues a mí, respondiendo a la pregunta que nos proponían, yo lo vivo como un encuentro, como un encuentro con el paciente. Entonces, como diría el psiquiatra Víctor Frank, que ya han dicho algún ponente anteriormente, ha hablado de él, si no está en tus manos cambiar una situación que se produce dolor, siempre podrás escoger una actitud con la que afrontas el sufrimiento. Y eso es lo que yo trato de hacer cada día y es como trato de vivir mi vida. Vivir el dolor y el sufrimiento desde la visión de la fisioterapia, como fisioterapeuta, como esposa, como madre, cada día con mis pacientes, con las personas que me rodean y como humana que soy, con mis dudas, con mis inquietudes. Y entonces, cuando amanezco cada mañana y abro mis ojos, pues evidentemente me abro a las cosas que me da la vida, que son entre ellas el dolor y el sufrimiento. Pero la vida también me da alegría y me da felicidad. Y como dice Víctor Frank, ¿cómo afrontas ese sufrimiento? Pues con la controversia que decía Ana, pues desde la alegría y desde la felicidad y desde el amor, es como intento vivirlo. Y eso es lo que trato de hacer llegar a mis pacientes, principalmente, que es con quien más horas del día paso a parte de mi familia y con mis alumnos. Entonces, es lo que intento dar. Hasta aquí, hasta llegar a este punto, no ha sido un proceso de un día para otro, ni ha sido fácil. Tampoco podríamos pensar que fuese un camino muy largo, porque dada la edad que tengo, pues tampoco la experiencia se podría considerar junto a una persona de cierta edad demasiado. Pero bueno, yo creo que ya los años me van dando cierta calidad de experiencias de dolor y sufrimiento y de alegría y felicidad. Lo normal cuando acabas la carrera, o por lo menos en mi caso, es que como joven, como una joven, pues estás llena de alegría, de vitalidad y te quieres comer el mundo. Además, estás carente de muchas experiencias de sufrimiento y dolor. Todo es como muy idílico y muy de color de rosas. Y gracias a Dios tiene que ser así. Entonces, esa falta de experiencia vivida en tus propias carnes del dolor y sufrimiento, pues te hace muchas veces no comprender del todo al paciente y además te hace ser como muy osado y muy atrevido. Porque, madre mía, sales de la universidad y te han dado las técnicas, las herramientas ideales para afrontar ese dolor. ¿Vale? Te han dicho que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular real o potencial y siempre descrita a ese término de dicho daño. ¿Vale? Así es como te lo describe la Asociación Mundial para el Estudio del Dolor y así es como te lo enseñan. Y te enseñan cientos de técnicas y tratamientos y de patologías para tratarlo. Te enseñan a tratar el dolor agudo, el dolor crónico, el dolor neuropático, el dolor somático, psicogénico, visceral. Y te hablan de electroterapia, de hidroterapia, de técnicas manuales, osteopáticas, te hablan de punción seca, vendajes, bueno, todas estas cosas que conocemos todos. Y tú dices, vale, tengo la panacea universal y tengo el antídoto perfecto para que la gente no tenga dolor y no tenga sufrimiento. Entonces, ala, empiezas a tratar pacientes y todo es de color de rosas. Es de color de rosas porque si le duele el pie le aplicas un tens. Si le duele una mano le aplicas un parafango. Y ese dolor físico mejora, mejora la inflamación, los síntomas, los signos y así con muchas patologías. Pero va pasando el tiempo, tú sigues muy segura de ti misma, tienes muy claro el porqué y el para qué has estudiado fisioterapia porque vas a tratar a muchos pacientes y les vas a ayudar mucho. Y bueno, y todo perfecto. Pero, ay, qué ilusa eres. Inocente juventud. Pronto te empiezas a dar cuenta que la cosa no es así con todos los pacientes. Hay pacientes que tienen dolor físico y mejoran, pero empiezas a encontrarte con pacientes que no van mejorando. Y que además te dicen, sí, ya no tengo síntomas y signos, pero es que a mí me sigue doliendo. Y entonces pasas del dominio y el control de todo y de que tenía muy claro el porqué y el para qué lo estaba haciendo, el paciente mejoraba, a pasas a encontrarte a que el paciente no mejora. Y te empiezas a preguntar, ¿y qué está pasando? ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo he llegado a este punto? Si yo lo tenía todo controlado, he aplicado tal cual me han enseñado, todo perfecto, lo he hecho igual que siempre y el paciente no avanza. Te empiezan a llegar niños a tu consulta con muchísimo sufrimiento y dolor, destinados incluso a una muerte temprana y empiezas a ver que la cosa no tiene sentido. Y dices, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Y esa seguridad que tenías, empiezas a perderla y empiezas a plantearte muchas dudas. ¿Qué sentido tiene que el paciente sufra? ¿Qué sentido tiene que tenga dolor y que no tenga cura? Y empiezas a, cada vez a estar más muy tranquila y a ver que eres mucho más limitada de lo que pensabas. Y aquello que me voy a comer el mundo, pues empiezas a darte cuenta que eres una insignificancia, porque no puedes ayudar a tu paciente como tú quieres. Y además es que ese dolor y sufrimiento que tiene el paciente, tú también lo estás empezando a sentir. Y te están ocurriendo muchas cosas a lo largo de tu vida, muchas situaciones dolorosas, se te muere un paciente durante tu terapia, en tu consulta, y dices, Dios mío, ¿por qué me ocurre esto a mí? Y te asaltan las dudas, las mismas dudas que le asaltan a tu paciente, dudas existenciales de por qué estoy sufriendo, por qué sufre mi paciente, por qué siente dolor, y no encuentras mentido. ¿De acuerdo? Entonces ahí te sientes, pues como pone, me encuentro ante el dolor y el sufrimiento del paciente y el mío, limitada y muy frágil. Como si fuera un cristal. Y entonces te vuelves a plantear el por qué y el para qué he estudiado fisioterapia, si resulta que no puedo hacer nada. Poco a poco va pasando el tiempo y te vas abriendo a esa realidad que te hace moverte a la búsqueda y decir, tengo que hacer algo, aquí no me puedo quedar bloqueada. Entonces decides estudiar mucho más, te haces un máster de dolor y ves que sigue sin respuestas. Y dices, me cachice la más, ¿será que tengo que estudiar más? Voy a estudiar técnicas más holísticas para tratar mejor a mi paciente y a ver si encuentro el sentido a esto. Y vas viendo que sigue sin sentido tu vida, sin sentido la vida del paciente, sin sentido ese dolor, ese sufrimiento. Y te vas dando cuenta que cuantos más pacientes vas viendo y cuantos más tipos de dolor conoces, más limitada y más frágil te sigues viendo. Y cuanto más estudias y más conoces, te das cuenta que menos vas sabiendo cada vez y menos herramientas tienes y se te va agotando. ¿Y qué pasa en este punto? Pues que debo ser un poco humilde y aceptar que soy limitada y frágil. Y cuando yo acepto esto, empiezo a comprender que desde mi humildad, con lo poco que tengo, o lo mucho que tengo, depende de cómo se mire, es lo que puedo entregarle a los demás y lo que puedo dar. Y si pido ayuda a los demás, y no soy tan soberbia, me creo que soy la única que puedo hacer cosas, y trabajo en equipos multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, a lo mejor puedo ayudar mejor a mi paciente. Si me encuentro con el otro. Y ahí es cuando realmente empiezo a ver que la fisioterapia tiene sentido en mi vida y en la vida del paciente, en el encuentro con el otro. Cuando me encuentro con mi paciente y veo que soy frágil, como él, y no soy soberbia y pido ayuda, encontrándome, es como tiene sentido ese dolor y ese sufrimiento. Entonces, es cuando ya me he sincronizado con mi paciente y ahora solo queda aprender a afrontar de una forma nueva y distinta el dolor. ¿De acuerdo? A entregarme con mucho más amor y dedicación a ellos, que eso es lo que da sentido a mi vida. Porque para eso soy fisioterapeuta. ¿De acuerdo? Me sigo formando en nuevas técnicas y en nuevos enfoques de abordaje del dolor y del paciente para ofrecerle lo mejor, para ayudarle al 100% en lo que está en mi alcance. Pero, evidentemente, sabiendo que soy limitada. Pido ayuda a los demás y trabajo en equipo, derivo a otros y así es como lo voy entendiendo. Hay que entender que ese paciente, más allá de ese dolor físico, que es el propio que trata el fisioterapeuta, aparte de otros muchos, como los somáticos o emocionales también, más allá de ese dolor, cuando aplico una técnica, por ejemplo, una técnica de inducción biofacial o un simple masaje, el paciente va a manifestar cientos de sensaciones que no son solo físicas, sino también psíquicas. Y yo debo aprender a escuchar al paciente. Y no solo escucharle con la oreja, sino con mis manos, con lo que me transmite su piel, con lo que me transmite una mirada con ese paciente. Entonces, ahí es cuando estoy en presencia plena ante ese paciente, cuando me encuentro con él, compartiendo su dolor, su sufrimiento, sus alegrías, sus penas, cuando le quiero, cuando me acerco de verdad a él. Y ahí es cuando consigo estar mucho más trascendente, como más mística, elevarme a un nivel superior con mi paciente. Y es cuando realmente consigo sacar adelante el tratamiento y al paciente. Y ese dolor físico también es psíquico, porque es una unidad, soy una unidad con el paciente. Entonces, me doy cuenta que en esa unidad estamos en la búsqueda, todos en el mismo camino, buscando más conocimiento, más tratamiento integral de la persona, ayudar a otros profesionales, vamos más allá, más encuentro. y ya para terminar, simplemente decir que hay que estar en unidad, en búsqueda continua, y que así es como entiendo la vida, como entiendo la fisioterapia, y por último, pues un halo de esperanza, es como diría Helen Keller, el mundo está lleno de sufrimiento, pero también de superación del mismo. Muchas gracias. Bueno, pues en segundo lugar os presento, le he presentado antes a María, María Salas, y que también ha venido con mucha ilusión, y con mucho trabajo detrás, para que os hable de su día a día en su centro. Así que os pido, por favor, un poquito de silencio, porque es mucho mejor y más fácil también para los ponentes, ¿no? Que les acojamos con esa calidez. ¿Vale? Gracias. Bueno, buenos días. Ya me ha presentado Cristina, no me vuelvo a presentar. Sí, os quería decir que trabajo en el centro, hospital centro de cuidados Laguna, que es un hospital que se dedica principalmente a atender a pacientes que ya se ha desestimado en un tratamiento activo o curativo. Son pacientes que están ya en una fase avanzada de enfermedad, en una fase ya final. Y cuando me dijo Cristina un poco que la pregunta que se planteaba para esta segunda mesa era indiferencia, desgaste o encuentro como profesional durante nuestro trabajo, yo sin duda elijo encuentro. Y además de encuentro me parece que es un encuentro día a día con el paciente y es un regalo. Es un regalo para nosotros poder trabajar y poder acompañar a estas personas en los últimos días de su vida. Y además os va a suponer un crecimiento tanto personal como profesional. No quiero que no voy a hablar solamente para para los que estáis haciendo enfermería puesto que voy a hablar un poco de os voy a contar mi experiencia y nosotros trabajamos siempre en sanidad intentamos trabajar en equipo pero aquí más si cabe y trabajamos médicos enfermeros trabajadores sociales fisioterapeutas psicólogos y capellán muy unidos entonces lo que hacemos lo hacemos un poco entre todos cada uno dentro de sus competencias y cuando alguno el problema que vemos que el paciente tiene vemos que se sale un poco de nuestro campo o de nuestro ámbito pues siempre recurrimos a cualquier profesional del equipo los cuidados paliativos que no sé si los conocéis si alguna vez habéis pasado por ello por cuestión de profesional o personal pues son un tipo especial de cuidados que de momento no está reconocido como una especialidad de la medicina ni de la enfermería y que están diseñados principalmente para proporcionar confort y bienestar al paciente y a la familia intentando solventar todos los síntomas que produce una enfermedad en fase avanzada y para la cual ya el tratamiento activo ya está desestimado es importante yo creo que demos un poco de difusión a esta rama de la a esta rama sanitaria porque aunque no trabajemos como tal en paliativos o oncología o algo similar si es verdad que seamos de la profesión que seamos ya lo ha comentado Merche en cualquier planta y en unas con más frecuencia que en otras se nos van a morir los pacientes y los pacientes fallecen en cualquier planta no solo fallecen en paliativos y es importante que como profesionales que somos de enfermería o de cualquier otra disciplina seamos capaces y tengamos el conocimiento para poder dar al paciente el cuidado que necesita en los últimos días en las últimas horas de su vida y además sepamos nosotros como profesionales darlo sin sin nosotros sin que a nosotros nos suponga un sufrimiento que lo demos de forma adecuada pero también intentando mantener un poco el autocuidado personal el entorno donde me muevo todos los días que son los cuidados paliativos que ya os he explicado un poquillo lo que era pues lógicamente es un entorno en el que todos los días hay un grandísimo sufrimiento y lo palpamos continuamente y te das cuenta que el sufrimiento pues pertenece a la trascendencia del hombre y parece que es algo inseparable de la existencia terrena del ser humano yo creo que todos unos en una medida y otros en otra hemos vivido en el recorrido que llevamos aquí vivencias de mucha alegría y vivencias de sufrimiento en nuestra vida todos las hemos tenido unos más y otros menos pero todos las tenemos parece que es algo intrínseco a la vida humana y como decía tanto el padre Florencio como don Ángel Barahona es un misterio no sabemos porque el papa Juan Pablo II en una carta apostólica que escribió que se titula Salvici Doloris nos cuenta algo que ya aparece de muchas maneras y en muchos momentos en la literatura y es que el hombre sufre de diversos modos y no siempre están considerados en la medicina que el sufrimiento es algo todavía más amplio que la enfermedad más amplio y más complejo y que implica todas las dimensiones de la persona humana no podemos ver el sufrimiento de un paciente como el dolor físico como náuseas y vómitos como disnea porque si solamente vemos ese dolor y ese sufrimiento solamente vamos a intentar solventar esa parte y la conseguiremos solventar seguramente pero no vamos a no vamos a conseguir aliviar el sufrimiento de la persona porque no estamos dando respuesta al sufrimiento de todas las áreas me parece importante recordar y yo creo que los alumnos de cuarto están un poco cansados de escucharme de escucharme esto que la persona tiene muchas dimensiones y yo creo que se nos recuerda siempre que tiene una dimensión psicológica una dimensión física una dimensión emocional y una dimensión espiritual y la dimensión espiritual muchas veces no se nos cuenta y generalmente no se aborda y en el final de la vida la dimensión espiritual de la persona adquiere una relevancia importante y muy importante y habitualmente no se trata es un momento en que la persona se hace preguntas se hace preguntas acerca de la existencia de Dios de la existencia de un ser superior que se las ha podido hacer a lo largo de su vida o a lo mejor es la primera vez que se las hace se hace preguntas acerca del sentido y el significado de su vida tiene necesidad tanto de perdonar como de ser perdonado tiene una serie de necesidades espirituales que muchas veces se pasan por alto y generan un sufrimiento existencial y un sufrimiento espiritual en la persona muy grande y que no podemos permitir como profesionales ni de enfermería ni de fisio ni de ninguna disciplina sanitaria que trate con pacientes que están al final de la vida que este sufrimiento se produzca no podemos porque tenemos que intentar aliviar en la medida que podamos el sufrimiento de esta persona y porque además a nosotros nos va a ayudar luego a continuación os voy a decir una serie de cosas que nos van a ayudar a nosotros como profesionales a tratar a estos pacientes y que además también va a ayudar a los pacientes en esta fase ya final el Papa Juan Pablo II en esta carta apostólica que os comentaba antes y bueno además del Papa Juan Pablo II pues muchas personas también así lo dicen nos recuerda que el sufrimiento humano suscita compasión y además también respeto y nos recuerda que atemoriza porque llega a tocar una profunda necesidad del corazón y el profundo imperativo de la fe todas las personas al final de su vida realmente necesitan agarrarse a algo es muy complicado llegar al final de la vida y pensar que todo se acaba aquí de alguna manera u otra la persona necesita pensar que hay algo después tener una esperanza tener una esperanza a lo mejor no concretada en una religión pero sí de pensar que hay algo porque el pensar que todo acaba aquí en este suelo genera un sufrimiento que es insoportable y como decía el Papa que el sufrimiento suscita compasión a mí es un tema que me gusta me gusta mucho y me llama mucho la atención y cuando estaba terminando el máster pues lo investigué bastante y cuando estaba pues leyendo acerca de de la compasión específicamente en cuidados paliativos ¿qué es esto de la compasión? muchas personas piensan que la compasión es tener pena pobre este paciente que se está muriendo fíjate deja cuatro niños pequeños era el que llevaba el sueldo a casa es una madre joven pues casos muy difíciles con los que nos encontramos día a día pero no es tener pena de un paciente y quedarnos en la pena realmente y leyendo todo lo que leí acerca de la compasión y me parece que es la es clave tener una actitud compasiva para ayudarnos a nosotros a que el trabajo con el sufrimiento que vivimos en cualquier bueno yo lo vivo en paliativos pero se puede vivir en cualquier otra en cualquier otro área de la sanidad para que no sea un un momento de desgaste para que no nos suponga un desgaste y no nos suponga que al final nos acabe quemando me parece que hay que tratar al paciente con una actitud compasiva y a que me refiero con una actitud compasiva pues como investigué un poco que significaba esto de la actitud compasiva os lo voy a contar lo resumí en vamos lo resumí os lo resumo en cinco puntos y era lo que yo veía que a lo largo de todo lo que leí se resaltaba más y se repetía más una de ellas era sufrimiento compartido compasión proviene del latín y significa sufrir con y se refiere a una profunda conciencia del sufrimiento humano se diferencia ya os he explicado un poco que no es lástima que es lo que muchas veces pensamos por compasión y se diferencia de la empatía porque por empatizar pues nos ponemos en el lugar del otro y aquí además de empatizar surge un componente activo que nos lleva al deseo de aliviar al paciente y a librarle de su sufrimiento y a transmitirle la tranquilidad que nosotros le podamos aportar Larkin Philip Larkin que es un teólogo irlandés nos recuerda que la compasión nos pide ir donde duele y era compartir el quebrantamiento y implica una inversión total en la condición del ser humano si nosotros no vamos y no intentamos llegar al punto donde el paciente sufre e intentar buscar donde está el dolor de esa persona que puede estar en cualquier dimensión de la persona no vamos a poder ayudarle ni vamos a poder ayudarle y además nos vamos también de algún modo a hacer daño a nosotros mismos porque al final acabamos siendo el paciente nos es indiferente y nos vamos a acabar quemando de la profesión entonces si es verdad que hay que acercarse al paciente manteniendo una distancia pero hay que acercarse no se puede mantener una distancia y tener al paciente en la lejanía entrar poner medicación y me salgo porque entonces nos hacemos daño los unos a los otros el paciente y el profesional el segundo punto que también se remarcaba mucho en todo lo que leí de la compasión es la presencia la presencia de la enfermera igual que de la enfermera de cualquier otro profesional pero la enfermera que está a pie de cama y está en el control las 24 horas tiene muchísima importancia en cualquier fase de la vida pero adquiere especial relevancia en el momento del final ya que no es momento de hacer y esperar la cura sino de estar presente con el que sufre y además presta algunos beneficios como puede ser disminución de la ansiedad consuelo al paciente consuelo a la familia en sí misma la presencia ya tiene un efecto terapéutico otro de los atributos de la compasión que se recalcaba mucho era el acompañamiento que está también muy relacionado con la presencia el sufrimiento es una experiencia que requiere acompañamiento y acompañamos al paciente en su camino final y esto no lo podemos olvidar estamos acompañando pacientes que están en el final de la vida le ayudamos no solamente a ver su fragilidad a ver la pérdida de autonomía a ver su deterioro físico deterioro cognitivo todo lo que le va causando su enfermedad sino que también le ayudamos a ver todas las fortalezas que tiene que son muchísimas se le hace más fácil cuando acompañamos al paciente se le hace más fácil llegar a la aceptación de su enfermedad y de la situación que tiene pues la situación de dependencia de mayor dependencia de cuidados de mayor dependencia para todo cuando está acompañado pues se siente mucho siente y acepta mejor todo todo lo que lo que lleva encima ¿no? es importante que recordemos que cuando no existe ya que cuando de forma curativa ya no tenemos nada que hacer hay mucho que hacer yo les digo a los alumnos de cuarto les digo que nunca se puede ir a trabajar y pensando con este paciente ya no hay nada que hacer muchas veces se tiende pues en paliativos no porque nos dedicamos a eso y si pensásemos que ya no hay nada que hacer pues menudo trabajo porque entonces no tendríamos nada que hacer con ninguno pero en plantas yo cuando he trabajado en plantas de agudos se tiende a contar en los partes no, este ya se está muriendo nada y muchas veces te pasan al siguiente como este ya está no hay nada que hacer con este no hay nada que hacer no hay un tratamiento activo pero hay muchísimas cosas que hacer yo muchos días salgo más tarde de mi hora del turno porque hay muchísimas cosas que hacer hay una barbaridad de cosas que hacer tanto con el paciente como con la familia no podemos pensar que no hay nada que hacer porque eso a nosotros como profesionales si tenemos esa mentalidad al final nos genera frustración si tú piensas que tu trabajo no tienes nada que hacer y que con tus pacientes no hay nada que hacer pues al final acabas aborreciendo tu trabajo hay muchas cosas que hacer con estos pacientes y estos pacientes es muy importante que siempre estén acompañados siempre que se les acompañe siempre mediante el amor y mediante el cariño porque viven una situación muy difícil ya me quedarían solamente dos puntos de los cinco puntos que os comenté el penúltimo ya es la escucha no me voy a detener mucho porque ya pues por aquello del tópico de la escucha activa que os repiten en todos lados y tampoco quiero extenderme mucho pero si me gustaría que reflexionarais un poco acerca de la importancia de escuchar lo que es importante para el paciente aunque a nosotros nos parezca una tontería muchas veces los pacientes nos cuentan cosas que le preocupan y que a nosotros nos podemos tender a pensar ¿cómo le puede preocupar esta cosa tan absurda si se está muriendo? ¿cómo no le preocupa a lo mejor no sé dejar no sé cuántos hijos o quién quién va a llevar el dinero a casa y a lo mejor le preocupa algo que a nosotros nos parece irrelevante ¿no? pues a él es lo que le preocupa y eso es lo que tenemos que tener presente que eso es lo que a él le preocupa ¿no? y es imprescindible que nos acordemos que el paciente lo que necesita es sentirse escuchado y digo sentirse escuchado no tener una persona al lado que está callada y que parece que escucha mientras cambia el bote del antibiótico eso no es escuchar eso es estar callado y hacer que se escuche cuando tú escuchas a una persona implica interacción y implica que la persona se dé cuenta que tú que a ti te está importando lo que le dices y que luego pues le respondas a lo que él te ha dicho y que interacciones con él y que él perciba que su problema y que lo que a él le preocupa a ti te importa te importa y le quieres ayudar y por último ya sería la individualidad que como se ha dicho siempre pues una de la atención la atención de calidad en salud siempre ha sido definida como y descrita en la literatura como individualizada pero realmente lo hacemos así o a todos los pacientes que llegan y esto lo digo pues por experiencia experiencia que veo todos los días paciente que llega y decimos no, no ya está muy mal pañal pañal a todos y a lo mejor por no hacer nosotros el esfuerzo de que a lo mejor te lleva 10 minutos levantarle al baño y luego llevarle a la cama por comodidad nuestra le ponemos un pañal y le decimos que lo haga y que le cambiamos a lo mejor ese paciente todavía es continente y es capaz de ir al baño solamente que requiere un poco más de tiempo y que le llevemos y que estemos un poco más de tiempo con él eso es individualizar los cuidados no poner un pañal a todos por sistema o bueno múltiples ejemplos que podríamos empezar a contar ¿no? ese paciente pues es importante ponernos en su lugar como ya he dicho antes y pensar que lleva pues una historia de enfermedad muy larga tiene mucho sufrimiento tanto espiritual como emocional como físico y que si además llega y todavía el pobre señor es capaz de ir al baño y nosotros le decimos no, usted hágaselo encima que nosotros le cambiamos luego no estamos individualizando los cuidados estamos haciendo que todos sean igual para por comodidad nuestra vamos a intentar individualizarlo e intentar que cada paciente esté lo más cómodo posible y lo mejor posible en la medida de sus circunstancias y ya como conclusión os quería decir que si llevamos a la práctica pues todos los atributos de la compasión que os he dicho antes que serían pues compartir el sufrimiento estar presente acompañar al paciente escucharle y tratarle de forma individual no solo estaremos proporcionando un beneficio inmenso al paciente sino que para nosotros profesionales de la salud que trabajamos en áreas de gran sufrimiento supondrá también un fruto importante pues al acompañarles nos sentiremos acompañados al escucharles nos producirá gran satisfacción personal y el estar presentes nos confortará cuando técnicamente no es momento de hacer grandes cosas y el día que el paciente fallezca sentiremos por supuesto la pena por la pérdida pero también la inmensa alegría y una gran satisfacción por haber podido hacerles más fácil la última etapa del camino quería terminar con una frase de Cicely Sanders que es la fundadora de lo que entendemos por el movimiento moderno de los cuidados paliativos que dice que hemos de tener la esperanza de que mientras velamos seamos capaces de aprender no solo como librar a los pacientes del dolor y de la angustia sino como entenderles nunca abandonarles y como estar en silencio como escucharles y como sencillamente estar ahí bueno muchas gracias María por perdón por el testimonio bueno para darle un poquito la solemnidad y no perder el silencio y bueno pues sí que os ruego que la gente que sale por favor que salga con delicadeza sin interrumpir gracias y procedo ya a presentar la última ponente que la presentaba un poquito más detalladamente cuando empezábamos esta mesa Ana Azcariz que es bueno pues psicóloga clínica y viene a contarnos su experiencia con sus pacientes bueno ser la última en hablar tiene dos problemas una pilla al auditorio un poco cansado y dos muchas de las cosas que os iba a decir ya las han dicho voy a intentar primero no repetirme y sí de alguna forma poder transmitiros para mí lo que han sido las claves fundamentales de estas dos mesas creo que es importante siempre que participemos en cualquier actividad podernos llevar unas ideas fundamentales para reflexionar sobre ellas primero me parece importante que quede claro la diferencia cuando hablamos del dolor de cuando hablamos del sufrimiento porque tenemos detrás de las palabras hay un significado y un contenido y lo tenemos que de alguna forma clarificar para que todos estemos hablando de lo mismo y de la misma manera a veces estamos hablando de un dolor físico y en muchos momentos estamos aquí hablando del dolor físico del sufrimiento entendiendo el sufrimiento que genera ese dolor físico yo diría que el sufrimiento es mucho más amplio en la vida de las personas es mucho más que el dolor físico es una manifestación pero podemos tener sufrimiento por muchas causas en la otra mesa se hablaba del miedo el miedo genera mucho sufrimiento la culpa genera mucho sufrimiento la vergüenza esa vergüenza que no es ese bochorno de que alguien se cae y se ríen todos no estamos hablando de esa vergüenza íntima donde uno no se siente en derecho no se siente respetable esa vergüenza que uno intenta ocultar con toda su fuerza esos son algunos de los grandes sufrimientos humanos y fijaros que cuando hablamos de sufrimiento estamos hablando de un sufrimiento que todos y cada uno de los que estamos aquí en esta sala hemos vivido en muchas ocasiones en muchas directamente e indirectamente a través de las personas a las que amamos de nuestras personas queridas el sufrimiento nos pone los pelos de punta en muchas ocasiones y cuando hablamos del sufrimiento es como la que la dimensión baja es como que uno se queda que pesado que pesado que duro es escuchar a Ana cuando se emociona hablando en la anterior mesa que duro es escucharla al padre Florencio cuando detrás de sus palabras había semejante carga de emocionalidad cuando estamos en una universidad que está viviendo un luto pero el sufrimiento no solamente es en las situaciones digamos límites de la muerte de la pérdida total mirar constantemente estamos sufriendo pérdidas a veces pérdidas elegidas ¿me te dices? aquí tenemos a Cristina la queremos la adoramos y queremos lo mejor para ella pero nos tiene que abandonar nos tiene que abandonar para poder continuar su camino y es una decisión buena buena para ella alegre que mejor pero no deja de estar acompañada de un sufrimiento de una pérdida estamos mirando a nuestros compañeros y si estamos de alguna forma con un poco de nuestros ojos de nuestro corazón miraremos y veremos a más de uno que está emocionado tocado por algo de lo que se ha estado diciendo aquí acompañar en el sufrimiento no es el día que os den el título y os pongáis a los pies de una cama o en una consulta con un paciente acompañar en el sufrimiento es estar con la persona que está ahí al lado al lado nuestro y no hay sufrimiento pequeño mirar cuando vemos yo doy ciclovitado a los de primero algunos por aquí ¿no? y vemos a los niños chiquititos de 0 a 2 años que estamos ahora ¿no? y sus berrinches y sus tal ¿no? y en muchos momentos su sufrimiento nos causa oye que mono fíjate pobre ¿no? y se nos pone una sonrisa así ¿no? pero si nos ponemos en la situación de ese pequeñín de 0 a 2 años realmente ese sufrimiento pues porque su madre sale de la habitación es tremendo es tremendo no hay sufrimiento pequeño si hay una persona que sufre mirar yo la consulta muchas veces las personas me dicen es que yo ¿cómo me voy a quejar de esto? con lo que tú verás y yo no no estoy contigo y a mí lo que me importa es lo que te pasa a ti las comparaciones son odiosas son odiosas entonces a mí lo que me importa es lo que te está pasando a ti hoy aquí y ahora y fijaros que estamos hablando muchas veces de pacientes mirar una de las primeras cosas que tenemos que aprender en nuestra facultad es que no tenemos pacientes tenemos personas con nombres y apellidos el paciente nos está colocando a la persona en una situación de debilidad de incapacidad yo voy a ayudar yo le voy a hacer esto no es acompañamiento no es acompañamiento acompañamiento es cuando yo Ana Ozkari estoy contigo Periquito Pérez contigo y yo no soy psicóloga ejerzo la psicología como profesión la ejerzo la ejerzo y forma parte y me configura mi manera de ser y de estar con el resto de la gente fuera de mis horas de trabajo yo no puedo decir que soy psicóloga cuando estoy con mis pacientes y en este sentido no me afecta o no me está condicionando mi aprendizaje y mi vocación como psicóloga en mi relación con mis hijos está presente es inevitable forma parte de mí me configura entonces tenemos que entender que entrar en esta en esta posición de acompañamiento al sufrimiento es realmente una situación de coraje y de coraje porque vivir hace falta tener mucho coraje hace falta ser muy valiente y vamos a ver que si somos capaces de entrar en sintonía con las personas vamos a encontrar héroes héroes cotidianos no los de la ficción que está muy bien y que nos hacen pasar buenos ratos y si además están buenos mejor o sea estamos hablando de ese héroe de la vida cotidiana mirad cuando hablamos del duelo y se hablan las fases del duelo tal cual y decimos bueno pero esto no todo el mundo lo cumple tal no esto es que cada vez que intentamos encasillar a una persona en un esquema en un protocolo ya la hemos perdido ya la hemos perdido cuando estábamos escuchando a la María el ejemplo el ejemplo de los pañales fijaros es que si te pones en la situación de en este momento esa persona que está encamada que está enferma que está sufriendo una patología y la estamos avergonzando porque la estamos avergonzando porque esto de tener que hacerse las necesidades en un pañal y estar como si fueras un bebé nos da vergüenza el que después tenga que venir la enfermera a cambiarnos nos da vergüenza esto es muy humano la vergüenza pero la vergüenza fijaros que es uno de los sentimientos más difíciles de acompañar y que hay que entrar como de puntillas el cuerpo humano es lo que de alguna forma delimita externamente quienes somos no le podemos tocar a alguien de cualquier manera no le podemos lavar de cualquier manera no le podemos curar de cualquier manera porque estamos violando el templo que es su cuerpo y si lo hacemos de cualquier manera de verdad uno se siente violado es duro esto entonces mirar a la persona hay que mirarla con afecto con cariño y esto es mucho más que como bien decía María el tema de la escucha activa de tal de cual que son técnicas que hay que estudiar que hay que saber que hay que reflexionar sobre todo hay que saber estar hay que saber estar y estar como decía ella plenos y que es esto de estar plenos mirar yo cada vez que hablo de la justa distancia digo yo debo de ser que no tengo ni idea de hacer esto ¿por qué? porque una cosa es que en la relación terapéutica en mi caso como psicóloga no me digamos no me confunda en la relación con el otro y no me confunda yo soy yo sé quién soy yo y sé que el otro es el otro y que lo que tenemos es una relación muy concreta en este momento determinado con un objetivo ¿vale? y en ese sentido me puede tocar mucho me puede afectar mucho pero no me deshago en la relación pero ojo toca toca y cuando te toca duele pero una vez más es un sufrimiento que está de alguna forma no solamente aceptado sino que es un sufrimiento que nos hace crecer y en más una ocasión aquí se estaba diciendo es que es que realmente es un regalo y yo había puesto una foto en mi presentación que no la pongo para ser más breves un montón de regalos ¿por qué? porque realmente cuando alguien es capaz de abrirte su corazón de compartir contigo su mayor vergüenza o su mayor miedo o el dolor horroroso que estás sintiendo está teniendo una confianza con nosotros que dices ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿qué he hecho yo para merecer esto? no he hecho nada para merecer esto pero me genera una responsabilidad enorme de qué respuesta le voy a dar a esto entonces mirad el sufrimiento como bien decía Ángel Barahona y él sabe muchísimo más que yo a nivel filosófico son las grandes preguntas de la humanidad las grandes preguntas de la humanidad que después cada uno cada uno como me encantaba decía Merche desde la humildad y desde la fragilidad y desde cada uno de nosotros tiene que darles respuestas mirad tendréis coraje para situaros frente a frente a una persona cuando dejéis de miraros vuestro ombligo os cuento una anécdota de 30 segundos yo el otro día me tuve que ir al hospital y no voy a decir el hospital que es me tocó en urgencias la enfermera que estaba haciendo prácticas de otra universidad entonces hay que decirlo que le tocó pincharme a ponerme una vía que todavía tengo toda la mano morada yo cuando la vi dije Dios mío con lo bien tapaditas que tengo yo mis venas y ella todo el rato me decía vamos corazón que lo voy a ver hoy corazón hoy corazón y yo decía hoy corazón que poca seguridad tienes porque no pueden ser palabras huecas mirad estaba la enfermera que le estaba tutora y le decía ¿tienes todo preparado? y le decía la otra sí, sí, sí no tenía todo preparado no lo tenía mirad poder encontrarme con alguien significa olvidarme de mí mismo si yo le intento decir cosas para tranquilizar mi miedo la hemos fastidiado porque ni tranquilizo mi miedo ni conecto con el otro conectar con el otro es ser auténticos ser auténticos y decir vamos a ver qué venas más malas voy a hacer lo mejor que pueda pero vamos a ser auténticos vamos a hablar de quiénes somos de cómo estamos de qué tal vamos a tranquilizarle al paciente de no es la primera vez y ya verás como dentro aunque lo hiciera muy mal muy mal muy mal no te va a doler tanto quiero decir no hay cosa peor que frases huecas que encuentros que no son encuentros realmente ¿vale? entonces si queremos hacer encuentros reales uno tenemos que trabajarnos nosotros y tenemos que trabajar nuestra personalidad y tenemos que tener la valentía de aceptar nuestras debilidades nuestros defectos nuestros momentos ¿vale? es ahí donde vamos a conectar con el otro ¿eh? yo siempre digo no hay nada más asqueroso que alguien perfecto de verdad porque alguien perfecto dices mira quédate tú con tu perfección pero yo desde luego con alguien perfecto no sintonizo sintonizo con alguien que es tan vulnerable como yo y que cuando le hablo no es la misma situación pero sabe comprender porque ha vivido otras cosas similares bueno es a esto a lo que os animo ¿eh? os animo a que entendamos que la profesión que la profesión es algo que forma parte de mi persona no es algo ajeno a mi persona ¿eh? que el otro es una persona no es un paciente no es una cama no es un número no es ¿eh? y que veamos siempre al otro no desde lo que no tiene o desde lo que le falta sino de lo que realmente tiene y desde lo que puede llegar a ser si esas son nuestras claves todo irá bien aquí lo dejo gracias